Recuerdo con exactitud cada astilla de la cruz que llevo incrustada en la espalda una sombra contra luz soy pecado y soy virtud, inmundicia y pulcritud fui derecho de pernada, los clavos de mi ataúd penitente y pecador, soy blasfemia y oración debajo de la sotana, aguanto la respiración me persigue aquel error, a incienso y depravación carne vieja y arrugada que el aliento enfermo cuervos anidando en mis entrañas me arrastraron a un cielo tan negro como sus alas cuervos picoteándome las tripas penetrando en cada orificio de mi cuerpo me he hecho utilizar suervos error un ángel exterminador me acompañaba aquel rincón donde mudé mi piel de crío y me hice abominación compartiendo habitación la infamia y la humillación con la infancia y la inocencia por dentro la procesión los caminos del señor me mostraron el horror caricias contaminadas, manos frías y sudor padre nuestro redentor, secretos de confesión me cago en Dios y en vuestra maldita estampa vuelvo anidando en mis entrañas me arrastraron a un cielo tan negro como sus alas cuervos negros huevos picoteándome las tripas penetrando en cada orificio de mi cuerpo he hecho tripas cuervos negros loco creí volverme loco cuando quise gritar mi voz cambiado en un poco roto, roto, hecho girones roto después de comorgar con los pecados de los otros huevos anidando en mis entrañas me arrastraron a un cielo tan negro como sus alas huevos negros huevos picoteándome las tripas penetrando en cada orificio de mi cuerpo he hecho tripas cuervos negros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!